No te lo puedo dejar, se te sale la mamita, y no la puedo aguantar. Achancho a Pedro, voy para Tahané, en la puerta, voy para Nayarit. Cuando coniste chan-chan, en el mar se sienta en la arena, cuando esa nubia me tiré, a chan-chan le va a quedar. Achancho a Pedro, voy para Tahané, en la puerta, voy para Nayarit. En el camino de patas, que yo no quiero pasar, aquí en el alto del centro, la gente va a gozar. Achancho a Pedro, voy para Tahané, en la puerta, voy para Nayarit. Achancho a Pedro, voy para Tahané, en la puerta, voy para Nayarit. Achancho a Pedro, voy para Tahané, en la puerta, voy para Nayarit. Achancho a Pedro, voy para Tahané, en la puerta, voy para Nayarit. Achancho a Pedro, voy para Tahané, en la puerta, voy para Tahané, en la puerta, voy para Nayarit. Achancho a Pedro, voy para Tahané, en la puerta, 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 voy para Tahané. Achancho a Pedro, voy para Tahané, en la puerta, voy para Tahané, en la puerta, voy para Nayarit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!